Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Clínica de tenis, atención, tenistas, amantes de ese magnífico deporte. Mariana Pérez Roldán es tenista profesional, coach internacional y profesora. Y nos están invitando a participar en la clínica de tenis para niños. Clínica de tenis para niños. Esto debe abrir enormemente la cabeza. Participa Mariana Pérez Roldán, ex tenista profesional, a quien a fines del 80 una lesión la alejó de las canchas, pero nunca del tenis. Actualmente se dedica a la enseñanza y el desarrollo de clínicas especializadas. Y viene a charlar con nosotros en Navarro Tenis Club el domingo 26 de junio a las 10.30. Bueno, vamos a ampliar un poquito esta información. Recibimos a Elvio Oliva y a Javier Poisegú. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Alfredo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ustedes? Bien, muy bien. Aquí estamos. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Un placer siempre. Va a ser frío el domingo, pero eso va a pasar a ser totalmente accidental. Tal cual. Sí. Aparte de esta época se sabía que iba a ser frío, pero bueno. Claro. Estamos acostumbrados a los tenis. Sí, claro. Luché con el frío. Y cuéntenme cómo llegan a concretar esta invitación. O sea, me parece que hay dos aspectos fundamentales que son el peso específico que tiene la invitada y el peso específico que tiene la idea de dedicárselos a los niños, ¿no? Bueno, la idea surge de una renovación en el club. Ajá. Se pensó en traer a alguien de, digamos, de nivel al club para fomentar el tenis y la idea, bueno, nosotros pensamos en los chicos, que es el semillero del tenis. Y, bueno, la conexión con Mariana Pérez Roldán fue por intermedio de Sabrina, que nos pasó el teléfono, la llamamos y, bueno, accedió a dar una clínica, a venir este domingo 26, una clínica para chicos de entre 7 y 12 años. Va a traer su profesor, va a traer un juvenil también que tiene ella que lo está preparando. Y, bueno, nosotros invitamos a la gente del club, a la gente de los playones municipales y a los clubes de Navarro también, como Martín Tenis Club, invitamos a Lobos Tenis Club. A Lobos, sí, bueno, los chicos de MOL también, que están reteniendo. Ah, sí, sí, sí. También están invitados. Está pegada la Sociedad Fomento. Sí, exactamente. ¿Esto merecerá una inscripción previa para organizarse? Sí, ya más o menos tenemos organizado por los mismos profesores locales, ya no están pidiendo un número porque, sí, el número más o menos se habla de, nos pidió ya no mucho más de 35 chicos para que no sea sino un amontonamiento. Sí, para que sea más o menos personalizado. Si no, sería muy, claro, se pierde un poco la experiencia. Y en eso va a andar. Sí, más o menos por ahí creo que vamos a andar. En ese número estamos. Así que sí, entre todos andaremos ahí entre 30 y 40 chicos. Me encanta la idea de que piensen en los chicos, ¿no? Esto de que justamente que sean los chicos despertar en los chicos o acentuar en los chicos. Es que sí, es que ahí está un poco a lo que hay que apuntar. Porque nosotros, los tenistas que estábamos quedando un poco, éramos todos sub-50 casi. Y la verdad que todavía estamos los que, yo soy de los más viejos, pero el más viejo es un tipo de gato causado que viene de la época de la canchita del Ateneo. Pero yo, sí, claro. De la canchita de atrás de la iglesia. Sí, sí, pero de todos modos yo pienso en vos y recuerdo notas de hace 35 años. Sí, sí, 35 años. Y entonces un poco había que estar faltando cubrir ese espacio que, bueno, por suerte, como dijo el, hubo una renovación en el club. Se sumó un montón de gente nueva, con muchas ganas. Y muchos chicos. La escuelita está bien, está funcionando bien. Se juntaron muchas chicas grandes también a jugar. Así que, por suerte, hay que aprovechar estos enviones y darle manija con esto. Nunca es fácil llevar adelante una institución con todo lo que se implica desde todo punto de vista. Así que está bueno que estén con proyectos y con planes. ¿Tienen algunas otras ideas a mediano o largo plazo? Bueno, hay un contacto que es a largo plazo, digamos, tres meses, cuatro meses, es traer a Nicolás Kikker, que es un tenista profesional, que está compitiendo hoy en la actualidad. Por una conexión que tenemos con un amigo de él, lo vamos a traer un fin de semana a Navarra. Para que venga con un sparring y hagan un peloteo, bueno, y ver a un jugador de alto nivel. Claro, disfrutar de un espectáculo y ver algunas técnicas seguramente. Cuando vemos cómo se mueve, decían, ah, mirá cómo se hace. Aparte, para los que jugamos al tenis, y sobre todo para los que no juegan también, ver un partido por televisión y ver jugar a alguien en vivo, es totalmente una diferencia dismal. Los que hemos tenido la oportunidad, por suerte, de ver en el long tenis o los abiertos anuales, siempre lo digo, los que ven en televisión, no es ni la sombra de lo que se ve en vivo, la velocidad y las técnicas. Sí, sí, tal vez ves cómo ven en el fútbol. Igual, como cualquier deporte, cualquier deporte en vivo siempre se aprende mucho más que en televisión. ¿Y cómo están a nivel institucional? ¿Están asociando gente? No sé, ¿cuál es el plan? Sí, arrancamos con esta renovación, como que dijo Elvio, empezamos este año. Tres meses, ¿no? Sí, estuvo marzo, abril. Aprovechando justamente que, ya esto venía un poco después de la pandemia, se volcó un grupo de gente nueva a jugar, viste que en el momento no se podía hacer nada más que tenis, pádel y alguna cosita más. Pero entonces eso llevó gente. Ahí hubo una buena caída y ahora hubo una remontada y aprovechando eso se hizo una renovación de la comisión. Elvio fue el nuevo presidente. Ante la show. Y bueno, sí, sí. Hay que dejar lugar a los jóvenes. Sí, obviamente. Sí, también. Y se empezaron a juntar seis socios. Por suerte se engancharon mucha gente que quiere, le gustó el club, le gusta la idea del club, le gustan lugares muy lindos. Y sí, estamos con una llegada de hoy por hoy, como de cincuenta y pico socios. Cincuenta y cinco socios. Cincuenta y cinco socios y se están, creería que sumando algunos más. Bueno, es importante que a quienes les gusta el tenis se enganchen y se asocien, porque eso también hace el sostenimiento, el acompañamiento. Una cosa también que hay que recalcar, que hay una fuerte presencia femenina hoy en el tenis, que antes eran muchos varones, y hoy las mujeres medio como que han copado el club también, ¿no? Viste que eran mujeres. Sí, los movimientos también. No, pero bienvenida sea, porque la verdad que le dan una, como decimos, juega todo, la verdad una movida bárbara y vos. Y tienen estas ideas nuevas que también te obligan a que el partido está más lindo, el partido está más lindo, la cancha tan hermosa y todo ese tipo de cosas, obliga a la concurrencia del público. Me ha llamado la atención en lo personal que en las dos últimas reuniones familiares que tuvimos se hablaba de que todos mis sobrinos hacen parejas con sus cuñados y compiten entre ellos. O sea, me llama la atención notable y me encanta. De hecho, todos tus sobrinos organizaron un torneo familiar, Juan Grato y Antonio Clus. Ah, bueno, a eso se referían. Un torneo familiar, no madrón. Ah, hicieron un torneo familiar. Porque si así a mí me toca con un seno, me toca con esto y nada. Muy lindo. Eso está bueno. Fue una muy buena idea de ello y obviamente que el club está abierto a todas esas cosas porque es algo que mueve, que activa, que mantiene el club en movimiento con gente, con público. Porque también el movimiento energiza. Exactamente. y no está manejando el club y no pasa nada. No, es un mejor. Hay que motivar, hay que motivar a la gente. Entonces eso también a ustedes los... En un momento nos pasó hace unos años atrás de tener las canchas... Trabajar con la semana, con las canchas impecables, tener todo igual, el predio hermoso y pasar el fin de semana y mirarnos acá y jugar tres, tres turnos, dos turnos y siempre lo mismo. Éramos cuatro que no... Entonces hay que tomarse de esto para decirle, vamos, vamos para adelante. Esto es un empujón. Sí, sí, sí. Por eso mismo que se aprovechó, hasta hemos ido a la incorporación de gente nueva y esta oportunidad que tuvimos con esta chica, Mariana Pérez Rodán, que es una de mi edad, bueno, él también, es alguien renombrado, capaz que chicos hoy jóvenes no la conocen, pero era de la cámara de Gaby Sartín, y fue... Sí, sí, la recuerdo. Fue el número 49, 49, 39 de mundo, 49, que no es poca cosa. Y fue capitana de... De hecho, el contacto con Sabrina viene porque te lo rafas que hace unos años Sabrina fue campeona sudamericana en Brasil y la capitana del equipo era Mariana Pérez Rodán, por eso viene la conexión. Ella está muy conectada con la selección argentina-tenis, con un montón de cosas, entonces alguien que pesa fuerte en el tema. Entonces creo que fue un momento justo para traerla. Y es un gran aporte. Sí, sí. Y va a traer conocimiento nuevo, obviamente, que a los chicos les van a entusiasmar, les van a enganchar, sí. ¿Estás piqueando algo ahí? Sí, no, lo que te quería recalcar que en el año 1988 fue número 49 del mundo y había sido campeón número uno junto a Patricia Taravini en dobles, en junior. ¿Cuál es Patricia Taravini? Sí, y es hermana de Guillermo Pérez Rodán, otro reconocido también que fue el número 13 del mundo en el año 1988. Ella en el año 89 tiene una rotura en la pierna izquierda que le impidió volver, digamos volvió, pero no pudo hacer lo que era. Pero qué lindo que pudo proyectarse en el tenis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, familia tenística, los Pérez Rodán son... Sí, sí. Y Tandil, ¿no? Y de Tandil que es Tandil es la cuna tenística. Han salido los mejores del Potro y los Pérez Rodán, entonces hay un montón de Mónaco, Pabaletas, hay un montón de tenistas. Tandil es una cuna. Me parece que es importante la clínica que se está anunciando, pero también el redespertar del club, este presente, me parece, creo, me permite decirles que con mucha humildad nosotros nos ponemos al servicio de lo que ustedes vayan organizando. Perfecto. Por ahí nuestra especialidad no es el deporte, pero todo lo que tenga que ver con lo que hagan, con lo que programen, con lo que organizen, cuenten con nosotros. Sí, sí. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que esto, si bien el deporte en sí que es muy bueno y por suerte estamos sumando justamente chicos, por eso viene esto, el deporte también es un poco de sociabilizar, ¿no es cierto? Porque él tiene un poco egoísta, un poco de, es muy personal, pues se juega de adoro, es medio, pero la verdad que el club tiende a eso, a ser un club social, justamente, integrar la familia, integrar la gente que quiera ir a ver, simplemente pasar la tarde a ver algo y, bueno, y sociabilizar con otros. Eso, ahí apunta un poco el club, no solamente a pegarle a la platita. Ojalá que logren todos los objetivos, repetimos, el próximo domingo a las 10 de la mañana, 10 y media, 10 y media de la mañana, en el club, allí, en el polideportivo, en el polideportivo, en el microestadio, la clínica de tenis a cargo de Mariana Pérez Rondán, tenista profesional, coach internacional y profesora que se acercará a nuestra localidad justamente para mostrar todo lo que, todo el camino que pueda. ella le va a dar a los chiquitos de la cancha y obviamente esté invitado todo aquel que quiera ir a ver, ¿no es cierto? A ver qué hace, conocer, a ver cantina también. Servicio cantina, entrada libre. Entrada libre, obviamente es libre, se le aprieta, así que invitamos a los que les gusta el tenis, que hayan visto en algún momento a Mariana Pérez Rondán, no se recuerden y quieren ir a verla, va a ser algo muy lindo, muy interesante. Bueno, gracias por este esfuerzo que están haciendo. No, no, al contrario, con mucho gusto y gracias a vos por la invitación otra vez. Pero esperamos, la verdad que los amantes del tenis o del deporte en sí, que quieran ir a pasar, a pesar que vuelve a estar fresco, pero que vayan que va a estar muy lindo. Javi, en los últimos tiempos has venido unas cuantas veces. Sí, estoy veniendo por hoy. Por Vaya Rosalba estoy apareciendo, sí. Bueno, gracias y éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Esta es la casa de ustedes siempre. 9.31 en la República Argentina, Mariana Pérez Roldán, domingo a las 10.30, allí en el tenis, una clínica para niños que seguramente va a ser muy sabrosa. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como NBR La Radio.